Ahí vemos la terminal de retiro, la línea Mitre, la gente que llega para ir a sus distintos trabajos. Y nosotros que estamos en vivo con nuestro compañero Ariel Lima, uno de nuestros móviles ubicado en la sede de Cetera. Ariel, buen día. Hola, Ariel. Buen día, Pedro, Claudia. Es cierto, en la sede de Cetera aquí en el barrio de San Telmo, cinco gremios se han convocado aquí para analizar los alcances de la medida de este paro nacional docente. Y estamos con la secretaria general de Cetera, Estela Maldonado. Estela, ¿en qué estado se encuentra la medida? Bueno, la información que tenemos hasta ahora es que es absolutamente masiva en todo el país. Es una respuesta de rechazo al cierre unilateral de la negociación salarial a nivel nacional. Y además que se ha ratificado esto a través de una resolución administrativa del Ministerio de Educación de la Nación en el que fija el piso salarial en 2.800 pesos. Compañeros en estudios, Estela Maldonado, la Secretaria General de Cetera, los está escuchando. Ariel, Raúl de la Torre, te saluda. Y también a la Secretaria General de Cetera, Estela Maldonado. Estela, recién... Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Recién tuvimos oportunidad de conversar en una entrevista telefónica con el Ministro Alberto Silioni. Él interpretaba que, en realidad, él decía que los docentes han mal interpretado la actitud del gobierno con respecto a estos 2.800 pesos. Que no es un cierre unilateral, sino que se le fija un piso y que las negociaciones se dan a nivel provincial. Simplemente es un piso a nivel nacional que tiene que ver con las partidas que el gobierno debe dirigir a las provincias. Entonces, ¿hay algo de esto? Puede ser que estemos hablando de una conversación que no se entienden las partes porque realmente estamos en un conflicto donde necesariamente es un conflicto que se discute abierto a la sociedad. Estamos hablando del tema docente que afecta a todas las familias. ¿Cómo ven ustedes, Estela, este tema de la negociación y dónde está la traba? El Ministro ha sido muy claro en sus palabras. Ya la semana pasada dijo que la discusión salarial nacional se ha clausurado y ahora lo ratificó con una resolución ministerial. Nosotros teníamos un ámbito para discutir, que es la paritaria nacional docente. Teníamos voluntad de seguir dialogando. Teníamos voluntad de encontrar un punto de convergencia entre nuestra demanda y la propuesta del Ministro de la Nación. Eso no fue posible, por lo tanto, nuestra interpretación, que no es antojadiza, es que esto es un acto unilateral del gobierno nacional haber fijado el piso. La protesta va más allá incluso del monto. Es una protesta por la clausura de la discusión en el marco de la paritaria nacional docente. Ahora, Estela, ¿hay una clausura o lo que se está delegando es la discusión a las provincias? Porque esto es lo que explica Silvio. No, perdón. Bueno, no lo explica bien en todo caso. Hay provincias que han cerrado sus negociaciones y otras que están, en realidad, todas las provincias más grandes. O sea, la mayor parte del porcentaje de los docentes del país todavía no han cerrado su discusión salarial porque están abiertas las discusiones en Entre Ríos, en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y La Pampa. Por lo tanto, la mayoría de los docentes todavía no cerraron sus discusiones. La obligación de la paritaria nacional era fijar el piso docente. Esto no se produjo y ahora lo fija administrativamente el Ministerio de Nación. Bueno, usted señala, Estela, que están cerradas o clausuradas las negociaciones. Silvio decía que, bueno, después de esta media fuerza seguramente se volverían a juntar a discutir. Bueno, ojalá esto sea posible porque además quiero ratificar que en la paritaria nacional docente y en todas las mesas de concertación nunca se habla solo de salario. Nosotros tenemos una larga trayectoria de propuestas integrales en materia de políticas educativas y tenemos muchas propuestas que hacen a la calidad educativa y a la mejor forma de generar condiciones para enseñar más y mejor y para que los chicos aprendan más y mejor. Y creemos que se tienen que habilitar esas discusiones. Y en estos, justamente le iba a preguntar esto, en estos otros temas ¿se da la posibilidad de que se vaya avanzando en paralelo a la discusión salarial? Hasta ahora no lo hemos podido lograr. Esperamos que de aquí en adelante esto sea posible. Bueno, esperemos que así sea porque obviamente, le repito lo que decía al principio, este es un conflicto que se da de cara a toda la sociedad que obviamente lo está siguiendo. Exactamente, y que jamás hubiéramos querido, jamás hubiéramos querido. Y además, Estela Maldonado, se lo digo públicamente, con el reconocimiento que tienen los gremios docentes como Cetera y este gobierno sabiendo que hay muchos intereses en común, muchos objetivos en común y cómo se ha trabajado en estos 8 años en la educación, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores. Sí, hemos sido muy coherentes en este sentido y tener esta diferencia no implica renegar de todos los avances que se han hecho en materia de política educativa, de los cuales somos parte de su construcción. Gracias, Estela Maldonado. Buenos días. Buen día, Ariel. Te dejo a vos el cierre. Sí, no, la palabra, la escuchábamos muy contundente, la palabra de la Secretaría General de Cetera desde aquí, desde la sede del gremio docente en el barrio de San Telmo. Volvemos a ustedes. Cómo no, Ariel. Muchas gracias. Cualquier novedad, estamos en contacto. Hasta luego.